¡Suscríbete al canal! 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 Romper mi concentración, carajeto. ¿Aló? ¿Aló? Yugo, le habla su homólogo y su nuevo amigo Juanma, desde Bogotá. Ah, claro, tenía que ser un peste yanqui, un lacayo del empareo, un representante de la roncia oligarquía colombiana, un tétere de los invasores, cachorros... Pero el que es, no deja de ser. Copete, siga usted en los estudios de NPI. ¡Continuador del continuismo! ¡Ay, Dios mío! Dice, hijitos e hijitas, que va a ser original. No, pero por Dios, ¿por qué? ¿Cuándo le di el teléfono a este señor? Y del Palacio del Amor, vamos al Palacio de Nari, donde nuestro reportero, Diario Narismendi, está pendiente de las importantísimas conclusiones de un Consejo Extraordinario de Ministros, convocado a última hora. Diario, adelante. Así es, Copete. Al caer la tarde y de manera inesperada, el doctor Juanma citó a un Consejo Extraordinario de Ministros que se inició hace más de una hora. Se espera que en cualquier momento el propio mandatario salga y explique las razones que lo llevaron a convocar intempestivamente a su equipo de gobierno. Pero según he podido averiguar extraoficialmente, el motivo de la reunión sería uno de estos cuatro. Medidas para detener la caída del dólar, la terna para elegir nuevo fiscal general, estrategias para generar empleo, o la contraofensiva para responder a los recientes ataques de la guerrilla. Sea cual sea el tema que estén tratando allá adentro, tiene que ser de primerísimo nivel. Y yo se los contaré tan pronto salga el presidente Juanma de la reunión. Estén atentos. Ya regresamos con esta trascendental información de última hora, porque en este momento hacemos contacto con nuestras corresponsalas Tola y Maruja, quienes se encuentran en compañía de un invitado con enorme olfato político, el senador y presidente de la U, Juan Lozano. Doñas, las escuchamos. Ay, gracias. ¿Quién es ese? Copete. ¿Eh? Lo que pasa fue que se afeitó el bigote. Ah, bueno. Hoy tenemos invitado al senador Juan Lozano. Bienvenido, doctor Juan Lozano. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes. Es verdad que los narizones son buenos amantes. Puedo dar fe de que tenemos buen olfato y en política el olfato político ayuda mucho. ¿Y su hija sacó la nariz de la mamá o del papá? Para fortuna, la niña se parece mucho más a la mamá. Tiene unos bellos ojitos azules. Es una princesita. Un día les presento a esa muñeca. Bueno, no fue como cuando nació él. ¿Qué? Me imagino que lo primero que asomó fue esa nariz, ¿no? ¿Qué pensaría la mamá? Llamaron a mi abuelo a decirle, nació el niño, se parece mucho a usted. Dijo, no, no puede ser. ¡Qué tragedia! ¿Usted superaría la nariz? No, 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 por ningún motivo. No, y además le saldría carísimo, porque la mera botada de escombros, ¿cuánto vale? A mí me dicen que si eso fuera así, yo no tengo que buscar en los clasificados, en la página de cirujanos plásticos, sino de compañías de ingeniería. Eso es lo que me han dicho. Doctor Juan Lozano, ¿usted por qué es tan uribista? Pues porque usted es más uribista que nosotras. El pueblo colombiano le debe mucho, mucho a Álvaro Uribe. Y a mí no me parece justo. Ahora que se fue, que arranca todo el mundo a atacarlo, todo el mundo a bolearle el garrote al presidente, que no se levanten voces a defenderlo. Yo por eso, con gusto, con convicción, lo hago. ¿Usted metería las manos al fuego por Uribe, que él no tuvo nada que ver en las chuzadas? Yo creo que el presidente Uribe siempre obró con rectitud. Y lo que hemos pedido es que haya una investigación muy seria. Pero yo tengo la convicción personal de que Álvaro Uribe siempre, siempre procedió con honestidad. ¿Cómo se te ocurre que se quemen esas manos tan bonitas, mirada, manos de pianista? ¡Manos limpias! ¡Manos limpias hay aquí! Bueno, usted es el presidente del partido de la U. Que dicen que el eslogan del partido de la U no debería ser unidos como debe ser, sino encanados como debe ser. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿De dónde sacan esas informaciones? La gente, ¿de dónde sacan tanta cosa? Pero, miren, yo les digo una cosa. El país sí tuvo unos años muy complicados en los que el paramilitarismo y las guerrillas se volvieron dueños de regiones enteras. Y el país tiene que superar definitivamente esa relación entre grupos irregulares y ejercicio política. Y en eso, en eso estamos trabajando. ¿Qué siente el partido de la U por Juan Manuel Santos? ¿Amor o amistad? Las dos cosas no son incompatibles. Es nuestro presidente, era el presidente del partido. Y esperamos que le vaya muy bien. Estamos trabajando duro para que Juan Manuel Santos le pueda cumplir a Colombia. ¿Ustedes, los del partido de la U, piensan, los uribistas piensan que el presidente Santos está traicionando el legado de Uribe? El presidente Santos viene de ser ministro del presidente Uribe. Es un ministro de defensa, ni más ni menos. Entonces, yo lo que creo que hay que hacer es garantizar que el camino que había definido Uribe lo pueda consolidar el presidente Santos. Y ese es el empeño que tenemos. Porque hay gente que dice que no está respetando el legado de Uribe, que porque no pelea con la corte, no pelea con Chávez, no pelea con la oposición, ni siquiera pelea con Vargas Lleras. El acuerdo de unidad nacional, a mí me parece una buena idea, conserva la línea del país que definió Uribe y le da fuerza al gobierno para sacar adelante proyectos que le sirvan a la gente. Ahora, yo tengo algunas observaciones sobre la unidad nacional. Yo digo, tanta fuerza no es para resolverle los problemas a los políticos. Hay que pensar en la gente, en el pellejo de la gente y tener esa fuerza para cumplirle a los colombianos. ¿Y cómo va su relación con Vargas Lleras? ¿Verdad que se llevan bien? Que cuando usted lo ve, le dice, ¿Quió Vargas choque esos cinco? Nosotros hemos sido amigos. Tuvimos una discrepancia política precisamente por el apoyo a Uribe. Pero hoy tenemos unas responsabilidades que nos tienen sentados en la misma mesa todos los días. Entonces, lo que hemos hecho es cerrar el capítulo de las diferencias del pasado y trabajar juntos por el bien de Colombia. Germán Vargas es el ministro del Interior. Mario Averiguarán es muy difícil de reemplazar porque así uno de ese talante, de esa talla, de esa talla así chiquito como de bolsillo, de esa talla ese. Ustedes averiguarán qué está pasando en la corte. De pronto tienen buena información. ¿Vio el vestido con el que salió Lady Gaga? La cantante. Yo veo a Lady Gaga. Un vestido con... Todo un personaje, ¿no? Con carne, vio, con carne de res. Y vio, el cinturón era una tira hecha un churria. ¿No vi qué? Sí. Y las sombreras eran bojes. ¿Quién hace las compras de la carne en las casas? ¿Ananías o les toca a ustedes? Porque las veo bien enteradas de los cortes. ¿Carnes? Nosotros no comemos carne del gobierno de Gaviria. ¿Puro pollito o qué? Virgen Santa. ¿Cómo es la dieta? Porque las veo en buena forma. Hablemos de otra cosa importante, la ley de tierras. ¿Cómo es la ley de tierras? La ley de tierras, ¿écharle tierrita a las investigaciones o...? La ley de tierras es clave. Yo personalmente la apoyo y estamos trabajando para que el partido la apoye. En Colombia hubo una reforma agraria al revés. Y en vez de repartir la propiedad de la tierra como debía ser entre los campesinos, hubo factores criminales para concentrar tierra. Tenemos ese reto. Nosotros tenemos que lograr una buena reforma agraria en Colombia. ¿La ley María? Eso es de las cosas bonitas que he podido hacer en la vida. ¿En qué consistía? Ah, ya sé, que al papá le daban ocho días para que se volara. Al papá le dan ocho días para querer a su bebé. Es para que hagan paternidad, para que den afecto y amor y ternura y cariño desde el comienzo. Eso es muy bonito y muy importante. Y ahora estoy en otra ley. ¿Qué es? Que les dejen a las mujeres trabajar, pero solo hasta que falten tres días para que nazca su bebé. Que se puedan dedicar a llegar en buenas condiciones al lugar donde van a ser su bebé. Ese es, digamos, el complemento de la ley María. Es que son mejor tres días para que tenga ver en cuál hospital la pueden atender. O sea, tiene días para que... Además, vean, yo estoy de acuerdo con ustedes en eso. Es inadmisible, inadmisible que aquí la gente tenga que hacer una peregrinación a ver en qué hospital la reciben. El derecho a la salud tiene que ser un derecho inmediato, automático. Primero le tienen que salvar la vida a la gente y luego ver el carné y el CISBEN y el régimen. Pero para eso es esa norma. Es para que no sigan naciendo los niños en los CAIS y para que no sigamos poniendo en peligro la vida de las mujeres. Hablando de que nazcan en cualquier parte, yo me acuerdo la historia de un niño que nació en un avión y le dieron tiquetes para toda la vida. Una nieta a mí me está bregando a tener el niño en Transmilenio. No cregué. Lo que pasa es que ya en los aviones no los dejan subir. Un peladito que pueda montar en Radiopatrulla toda la vida. Ahora, con la congestión que hay ahora en el Transmilenio, eso puede acelerar cualquier parto, ¿no? Esos frenazos y esas apretadas, además de que les bajan el celular, también puede acelerar cualquier nacimiento. Hay que tener cuidado. No solo que tenga el hijo, sino que las embaracen. ¿Ustedes se suben a Transmilenio? ¿Y qué hacen? ¿Se cuidan la una a la otra? ¡Ay, sí! ¿Llevan la sombrillita? Sí, es que no falte el destrago. Mientras no sean ustedes las que se arrimen más de la cuenta, no hay problema. No. A mí hace como que me ha sacado el celular de por aquí. ¿De dónde lo tenía? En el Brasil. ¿Y no sintió nada? No, yo sentía que... ¿O sintió y prefirió esperar? Yo sentía que... Que se llevaran el celular. Dijo, bueno, bueno, así sea que se lo lleven, pero aguántese un poquito, ¿no? Yo sentía que él me metió la mano y... Que pedaigo con respeto. Me metió la mano y me llegaba como a sintonizarlo, yo no sé, yo en fin, en todo caso, pues yo... Yo me bajé ligero. ¿Y lo llevaba en AM o en FM? ¡Ay, no! ¡Véanlo! ¡Véanlo! Nos dañó el programa. Ya está. Esto quedó para la franja de las 12. Bueno, ya como para terminar, bueno, ¿usted qué? ¿Tiene en sus planes la alcaldía de Bogotá o no? Yo tengo en mis planes servirle mucho a ese congreso y sacar leyes justas. Doctor Lozano, muy amable. ¿El regalo? Le tenemos regalo. Muchas gracias. Nuestro DVD. Muchas gracias. Veinte años dando Lora. Lo voy a disfrutar mucho. Muchas gracias, señoras. Bueno. Muy agradecido. Feliz Día del Amor y la Amistad. A ustedes. Que Dios me las bendiga. Gracias, doctor. Bueno, oíste este copete como le fue de mal cuando hizo de Larry, ¿no? Sí. Es cierto. Regresamos de inmediato con Diario Narismendi a la casa de Nari, donde el presidente Juanma está a punto de hacer un anuncio trascendental para el país. Diario, adelante con la información. Gracias, copete. El presidente Juanma salió del Consejo Extraordinario y en segundos nos despejará la duda que tiene en vilo al país. El motivo de esta trascendental reunión de última hora. Escuchemos, escuchemos. Colombianos, buenas noches. Acabo de reunirme durante dos horas con mis ministros y colaboradores más directos. Y teniendo en cuenta el episodio de espionaje a los magistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia, no he permitido la presencia de la empleada de los tintos porque, como diría un famoso eslogan, tomémonos un tinto, seamos chuzados. Yo soy un experto en contrainteligencia y a mí no me van a escuchar las conversaciones. Ahora sí les cuento el motivo de la reunión. Mi equipo de gobierno y yo hemos decidido jugar al amigo secreto. Y teniendo en cuenta que en Colombia todo se sabe, antes de que se filtre la información, yo mismo voy a revelar las parejas. A ver, el ministro de Defensa le regala al ministro de Hacienda, quien a su vez le regala al ministro del Interior, a quien le correspondió como amiga secreta la señora canciller, que debe regalarle al ministro de Agricultura, quien por otro lado es el amigo secreto de JJ. Tal parece que me hicieron perder la avenida. Copete, siga usted en estudio. Es como si uno no tuviera nada que hacer, hombre. Con todo el cajón lo tengo. Y de la Casa de Nari, pasamos a Radio Casa de Nari, donde se encuentra el ex vicepresidente Machito Santos al aire, con su anterior jefe Furibe como invitado. Y una cámara de NPI se encuentra ahí. Hoy tengo un invitadazo. Se trata de mi amiguiz, el expresidente Furibe, un hombre al que le debo todo lo que soy en día. Y a pesar de eso, pues no le guardo ningún récord. Mi primera pregunta es, doctor, ¿cómo me ve en esta nueva etapa de mi vida, doctor? A ver, machito, muchas gracias por acordarse de esta carnita y estos huesitos. Yo le auguro muchos éxitos en el periodismo hablado, porque usted siempre se ha caracterizado por hablar más de la cuenta. Eh, doctor, ¿cómo le fue el día del amor y la amistad? Quería jugar al amigo secreto, pero me di cuenta de que me quedé sin amigos. Vea, mire, este, Juanma, ganó con la mía, pero quiere gobernar con la de él. Adiós, amistad. Vargas Lloras, no me pasa el teléfono porque cree que todavía lo tiene en su sado. Bien, Benedetti, llegó a la presidencia del Senado y al otro día arrancó a rendirle pleitesía a Brochávez. Ah, voy a hablar con la bancada furibista para reformar un articulito y acabar con el día del amor y la amistad, por ser una celebración babosa y meliflua. Propongo reemplazarla por el día del desamor y la enemistad. Así le damos regalito a Brochávez. A los magistrados, a los jefes de la FARC y a todo el que se atraviese. Vengan, vengan a ver, vénganse de a uno que aquí se les atiende a todos. Sean varones, hágale. Bueno, ya, ya, tranquilízate, presidente, vea, tómese su tinto. ¿Cuál tinto? Después de lo que pasó con la matajaria en la corte, ese tinto puede estar chuzado. Mire, aló, aló, sí, un, dos, tres, grabando. Sí, 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 sonido, sonido, sí, sí, sonido. En instantes, el profe Coágulo le dedica un acróstico al presidente Juanma y a Mick revela la última chiva sobre la doctora Ingrima. Quédense aquí en NPI con los reencauchados. Regresamos aquí, a NPI con los reencauchados, con una nueva lección idiomática del profe Coágulo, esta vez dedicada a nuestro mandatario Juanma. Profe, adelante. Los puntos sobre las U. Buenas noches. Hoy les voy a enseñar qué es un acróstico. La palabra acróstico se forma por la unión de dos expresiones griegas, acros, que quiere decir extremo, y esticos, que significa verso. Un acróstico es una composición poética en la que las letras iniciales de cada verso, leídas en sentido vertical, forman un nombre. Veamos un ejemplo con el nombre Juanma. Jugador de clase fina, urgido siempre de honor, al ver que tu gabardina no vende como el sudor. Muy hábil buscas vitrina al lado de un triunfador. Ojalá que el ejemplo les haiga satisfacido, nos vemos en ocho días, si me da la hijo de madre gana. Suertes que les digo, parceros. Y para el cierre, el conteo más esperado de la televisión colombiana, el uno, dos, tres de Amic, el eternamente reencauchado. Buenas noches, mis temas, o no. Esta semana se lanzó en Francia una serie animada que relata con humor las supuestas vivencias de la doctora Ingrima durante su estadía en la selva. Esto comentó la excandidata presidencial sobre la polémica publicación. No, es que, es decir, no me queda más remedio que demandar por miles de miles de millones de euros. Voy a demandar, primero que todo, a los dibujantes, a los escritores, a la editorial, a los que vendan el cómic y a los que lo compren. Porque yo soy una heroína como lo fue Juana de Arco. Es decir, las mujeres como nosotras nacimos para hacer historia, no para hacer historieta. Dos. El expresidente Furibe continúa con su idea de montar una universidad. ¿Cuál universidad? Una Furiversidad con programas a cuatro años con posibilidad de cuatro más. Pague su matrícula por anticipado. Se la subsidiamos y le garantizamos su agroingreso seguro. Llame ya. Tres. A propósito de este proyecto, un agente en EPI tuvo acceso a la lista de carreras que ofrecería la Furiversidad. Ingeniería de mecánica electoral. Finanzas y rompimiento de relaciones internacionales. Ciencias para políticas. Chusología. Notariado y registro para todos. Buenas noches. Y hasta aquí las noticias políticamente incorrectas de su noticiero en EPI con los reencauchados. Los esperamos dentro de ocho días con más desinformación. Y los dejamos en séptimo día con Manuel Teodoro y Silvita Corzo, a quien quiero dedicarle este inspirado acróstico en el Día del Amor y la Amistad. Sin igual, diosa y humana, ígnea joya de quilates, labios dulces, piel lejana, voz de miel y chocolates, imagino que mañana amarás mi piel de látex. Buenas noches. Buenas noches.